Ahora levantamos la vista al punto más alto de la ciudad. A 820 metros de altura, erigido en vigía de la Sierra Mágina y de la propia ciudad... ...se recorta la imponente silueta del Castillo de Santa Catalina. El castillo es de las mayores fortalezas que existen en todo lo que sería Andalucía. En lo que hay en el patio superior, en una excavación arqueológica... ...aparece lo que serían los restos de un palacete islámico. Estaríamos hablando fechado entre el siglo XII, finales, principios del XIII... ...y de hecho es interesante tanto la decoración porque nos viene un poco a dar la clave... ...de lo que luego va a ser el Alhambra de Granada, lo que va a ser un poco esa filigrana... ...con la que sabéis que ellos trabajan para hacer la decoración en los palacetes. Venir es un deber realmente porque es conocer parte de lo que es de la historia nuestra... ...como andaluces, como también descubrir un lugar muy emblemático... ...y muy significativo de lo que es de la ciudad de Jaén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!